Cada vez que abro mis ojos, a despertarme cada día Agradezco a Dios por el nuevo amanecer, para alabarle y adorarle Y así continuar, sirviendo a Dios con todo amor y con devoción Yo te invito ahora, que vengas a Jesús y le aceptes como tu Señor Y puedas adorarle, ahora y por siempre, Jesús gloria Yo te invito ahora, que vengas a Jesús y le aceptes como tu Señor Y puedas adorarle, ahora y por siempre, Jesús gloria ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias